Él nos levantará. En esta vida todo no es color de rosa. Hay que pasar por angustias y males. Pero al final tenemos una gran esperanza en el Señor, que Él nos dará nuevamente vida y nos levantará para hacernos habitar en grandeza y nunca más dejaremos de ser consolados, porque estaremos con Él. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás del abismo de la tierra y aumentarás mi grandeza. Y volverás a consolarme. Salmo 71, 20 y 21.